Y ahora pasamos a lo que se llaman las teorías neurocognitivas. Son aquellas que han intentado ver cómo se representa el conocimiento semántico en nuestro sistema nervioso y sobre todo han utilizado datos de pacientes con daño cerebral que se han correlacionado con disociaciones categoriales. Pero desde los años 60, sobre todo los 70 hasta ahora, se han encontrado pacientes con daño cerebral que tienen curiosas disociaciones. Pacientes que tienen dificultad extrema con seres vivos, con conceptos de seres vivos y no tienen dificultad con los seres no vivos. Pacientes que tienen el patrón contrario, tienen dificultad con los seres no vivos y no con los seres vivos. Pacientes que tienen lesiones tan concretas como que tienen dificultad específica en frutas o en instrumentos musicales. Esto hay que explicarlo y hay que vincularlo a la representación cerebral. Porque cuando hay una lesión en el sistema es cuando quizás más fácilmente podemos encontrar cuáles son las bases, los mecanismos y la representación cortical de los conceptos que tenemos en nuestro sistema nervioso. También se utilizan recientemente técnicas de neuroimagen. Qué regiones se activan cuando estamos haciendo uso de una categoría u otra. Pero sobre todo se han utilizado estudios de pacientes que además lo que pretenden es estudiar el deterioro semántico de esos pacientes para entender cómo es el funcionamiento normal de personas que no tienen ese trastorno. Es lo que a veces yo llamo los experimentos de salud de naturaleza. Personas que por desgracia sufren lesiones o sufren enfermedades neurodegenerativas y a partir de los errores que cometen podemos hacer una ingeniería inversa para intentar reconstruir cómo se dio el sistema normal en personas que no tienen ese trastorno. Y también entender a esos pacientes para intentar tratarlo, intentar intervenir, intentar aplicar rehabilitación. Los primeros resultados encontraron ese tipo de disociaciones. Lo que pasa es que los primeros resultados no controlaban demasiado bien esas variables de las que antes hablábamos. No controlaban bien ni la familiaridad, ni la tipicidad, ni la frecuencia léxica. Y si no controlas esas variables, en realidad efectos que tú crees que pueden estar debido a la semántica, a lo mejor se deben esas variables. A lo mejor lo que ocurre es que las palabras, imaginaos, una persona que tiene dificultad con los artefactos pero no con los seres vivos. Bueno, es que habitualmente las primeras palabras que aprende un niño están más relacionadas con los seres vivos que con los artefactos. O podría ocurrir lo contrario. Depende si se ha creado un ambiente agrícola o anadeo. Hay que tener cuidado porque lo que a veces escribimos el significado se puede explicar por otra variable. Y si no lo controla bien, lo curioso es que controlando esas variables aún se siguen encontrando disociaciones entre categorías. Y hay que explicar. Cuando se controla frecuencia léxica, familiaridad, complejidad visual, es verdad que algunos de esos textos no se han esfumado pero aún se siguen encontrando disociaciones entre, por ejemplo, seres vivos y seres no vivos. Pero, curiosamente, hay categorías como instrumentos musicales que se comportan más como si fueran seres vivos. Personas que tienen dificultad con los seres vivos también suelen tenerlos con instrumentos musicales. Y personas que tienen dificultades con los seres no vivos también suelen tenerlos con las partes del cuerpo, que es un ser vivo, ¿no? Porque forma parte de un ser vivo. Y hay tres teorías principales que solamente las nombro y la semana que viene continuaremos. La teoría sensorio-funcional de Warrington y colaboradores. La teoría del conocimiento específico de dominio de Alfonso Caramazza y Celto, pero sobre todo Caramazza, importantísimo neuropsicólogo, que sigue trabajando activamente. Y la teoría conexionista, que tenemos sobre todo el modelo de Tyler y Moss, que son británicas y que trabajan en Cambridge, creo, o no me acuerdo, da igual. Que es una teoría de corte neuromórfico de redes conexiones. Bueno, pero eso ya la semana que viene. Lo dejamos aquí, ya la vez y media. Y la semana que viene seguro que acabaré este tema. Y creo que nos quedamos justo en este punto, ¿no? La teoría neurocognitiva dentro del tema de la memoria semántica. Bueno, pues voy a partir de ese punto. Voy a acercarme al micrófono. Vale. Estas teorías se llaman neurocognitivas porque lo que intentan es encontrar la relación entre los sistemas semánticos y su representación cerebral, sobre todo acudiendo a estudios con pacientes que tienen lesiones en la corteza y que tienen lo que se llama deterioro semántico, deterioro categorial selectivo. Es decir, que tienen más dificultad en el procesamiento, en el trabajo, en las operaciones mentales relacionadas con alguna categoría o con algún dominio semántico. Especialmente se ha estudiado en el caso de la diferencia entre los seres vivos y los seres no vivos. ¿Recordáis? La primera diapositiva de presentación de este capítulo poníamos dos dominios, ¿no? El dominio de los seres vivos y de los seres no vivos, que es una de las clasificaciones más sencillas y más globales que puede haber. A veces se habla de eso, el dominio de los seres vivos, el dominio de los seres no vivos, y dentro de cada dominio se habla ya de categoría. Dentro de los seres vivos, animales, vegetales, flores, árboles. Dentro de los seres no vivos, utensilios de cocina, prendas de vestir, vehículos, edificios, ¿vale? Bien, en las últimas dos décadas a este tipo de trabajos también se han sumado técnicas típicas de la neurociencia cognitiva, como la neuroimagen, fundamentalmente resonancia magnética funcional, y también técnicas causales como la TMS, la tomografía, la estimulación magnética transcranial, o otro tipo de estimulaciones eléctricas con electrodos, que ya sabéis, y hablaremos de algún caso, algún pequeño ejemplo, que lo que causan son algo así como pequeñas lesiones virtuales en personas sanas. Muchas veces digo de pacientes sanos, es obviamente una contradicción a su término, pacientes y controles sanos, ¿no? Vale, pues entonces se encontraron en los años 70 casos de pacientes que tenían deterioro semántico específico, pacientes que tenían problemas con categorías concretas, que tenían problemas con los seres vivos, pero no con los seres no vivos. Otros pacientes que tenían el patrón contrario, problemas específicos con los seres no vivos, pero cierta normalidad con los seres vivos. Aunque ya hemos hablado muchas veces, que lo que ocurre al final en toda persona con lesión cerebral tiene una afectación que es más o menos global, lo que pasa es que en mayor grado está disociado tendente hacia una de las categorías y no hacia la otra. Incluso se ha encontrado casos de personas con deterioro específico en categorías concretas, aunque es mucho menos común. Las personas con dificultades con animales, con frutas, con piedras preciosas, pero es mucho menos común. Lo más habitual es grandes categorías, como ser vivo o ser no vivo, o animales, grandes categorías, no categorías específicas. Pero es verdad también que los primeros estudios adolecían de ciertas variables extrañas potencialmente contaminantes porque no habían controlado variables que ya sabemos son relevantes para el procesamiento semántico, como la frecuencia léxica, que bueno, que eso ya sabéis que es relevante no tanto para el procesamiento semántico, sino para el acceso al léxico. Para el procesamiento semántico lo más importante es la tipicidad, pero también es importante la complejidad visual. Daos cuenta que así de primera nos podemos dar cuenta que los seres vivos se parecen visualmente más entre ellos de lo que se parecen los seres no vivos. Visualmente, en su forma, en su estructura, en su geometría, las cosas del ámbito de lo no vivo, los artefactos, son más diferentes entre sí. En cambio, los animales son más parecidos entre sí. Así de primera. Si no encontramos esa variable, lo que vamos a encontrar no es que una persona tenga problemas con los seres vivos o con los seres vivos, sino que tenga un problema de discriminación visual. Y si tienes ese problema, te costará más diferenciar entre animales. Fijaos una persona hipotético, ¿no? Que tenga problemas de discriminación visual. O diferenciar entre un gato o un perro, si se parecen mucho en realidad. En cambio, diferenciar entre un cuchillo y una sartén, pues se diferencia mucho. Hay que controlar muy bien esa variable. Por eso ha sido un debate abierto durante mucho tiempo. Pero incluso controlando esas variables, que se llaman las variables de confusión, que, bueno, las hemos nombrado muchas veces, pero las pueden nombrar rápidamente, familiaridad, tipicidad, edad de adquisición, frecuencia léxica, complejidad visual... Incluso controlando esas variables, se sigue encontrando pacientes que parece que tienen un deterioro semántico selectivo. Entonces, se han desarrollado teorías para intentar explicar. Y la disociación más estudiada ha sido entre seres vivos y seres no vivos. Lo que pasa es que también es habitual encontrarse que hay categorías que pertenecen a un dominio que, en realidad, se comportan como si fueran del otro dominio. Las personas que tienen deterioro con los seres vivos también tienen dificultades para procesar los instrumentos musicales. Es muy común encontrar esa combinación. Y partes del cuerpo, que creo que ya lo decía la semana pasada, se comportan más como si fuera un ser no vivo, como si fuera un artefacto. Las personas que tienen problemas con artefactos también tienen problemas con partes del cuerpo. Así que, como veis, el panorama es más complejo. Pero se han desarrollado teorías que intentan explicar esto. Las teorías en el manual vienen ordenadas explicando primero la sensio funcional, sensorio funcional de Warren, Torricoladores, luego la teoría del conocimiento específico de Alfonso Caramazza. Pero yo voy a invertir el orden. Creo que tiene más lógica explicarlo partiendo primero de la teoría del conocimiento específico de dominio de Caramazza y Celto. ¿Qué es lo que dicen Caramazza y Celto para explicar estas disociaciones? Como veis, lo que están indicando de alguna forma es que no están representadas de la misma forma en nuestro sistema neuronal categorías que pertenecen a dominios diferentes. Por lo que dicen Caramazza y sus colaboradores... Paso de diapositiva. Es que la evolución del cerebro humano ha generado una predisposición innata, que de alguna forma está en nuestros genes, para que haya una tendencia a desarrollar una diferenciación entre conceptos, porque eso sería bueno, eso sería adecuado para nuestras adaptaciones de supervivientes. Si el conocimiento semántico lo que tiene es el objetivo de ordenar las cosas del mundo para comportarnos y reaccionar de manera adaptativa y de manera rápida ante la complejidad que tiene el sistema, el sistema ecológico en el que vivimos, pues lo que ellos plantean es que por lo menos hay cierta predisposición para que haya una diferenciación de representación cerebral entre animales, vegetales y artefactos. Recordáis que hemos visto ya las teorías de corte chosquiano que dicen que hay un módulo específico para el desarrollo del lenguaje. Pues esta gente diría que también hay una predisposición para ordenar los cajones, que vengan ya como predispuestos innatamente para ordenarnos al menos tres cajones. Un cajón para animales, un cajón para vegetales, un cajón para artefactos. Otros autores incluso proponen un cajón específico para nuestros congéneres, para otros humanos como nosotros, por la importancia que tienen los humanos para nosotros. Son fuente de colaboración, pueden ser fuente de alimento. Lo importante es que son los animales, que pueden ser fuente de alimento o pueden ser depredadores. Lo importante es que son los vegetales, que son fuente de alimento. Lo importante es que son los artefactos, porque son parte de nuestra extensión corporal en el mundo, una extensión de nuestras extremidades a través de otros elementos. Vale. Se han encontrado datos que demuestran que los primeros meses de edad del bebé ya son capaces de diferenciar entre estos dominios. Y también se han encontrado algo parecido en primates superiores, lo cual podría apuntar a su posible carácter innato. Se han encontrado también datos cerebrales, o por lo menos datos cerebrales de algunos pacientes han demostrado que aquellos que tienen daño, sobre todo en el ámbito de los seres vivos, tienen una representación más localizada en lóbulos temporales y occipitales, temporo-occipitales. Recordad eso porque luego veremos que hay otros que dicen que es porque tienen más característica perspectiva, ¿no? Temporo-occipital. La occipital ya sabéis que está dedicada específicamente a la visión, en la escritura temporal a lo auditivo, ¿vale? Y, en cambio, aquellos que tenían problemas con los seres no vivos, los artefactos, tenían lesiones localizadas en áreas frontales y parietales. El fronto-parietal, ya sabéis que el frontal está muy relacionado con la actividad motora. Y luego ya el frontal es otra cosa, pero la mayor parte del frontal es de carácter motor. Incluso el área de broca es motor, ¿eh? Aunque no en el sentido de que genera los movimientos de los músculos, sino que genera el patrón, es el director del pie. ¿Qué datos contrarios han encontrado? Porque no siempre se confirma esta correlación entre áreas y trastornos específicos. Hay pacientes, y en el libro incluso denomina un paciente con sus siglas, ya sabéis, para mantener su anonimato, que tiene problemas con animales, pero en cambio tiene una lesión que no parece coherente, tiene lesión en el frontal izquierdo y lesión en el parietal. Eso debería conllevarle problemas con los artefactos, no tanto con los animales. Y, por otro lado, cuando se han hecho estudios con personas sanas, sin ningún problema, de activación, de categorías semánticas y de comprobación de qué regiones tienen mayor activación a través de la zona simulética funcional, pues no se ha encontrado una correlación entre esas áreas y las categorías, ¿vale? Eso es planquetería. ¿Qué otras teorías han desarrollado? Pues una que ha tenido mucha influencia es la teoría sensorio-funcional. Lo que dice esta teoría es que no hay una separación que innatamente, genéticamente, esté separando la representación, esté haciendo ya una primera ordenación de nuestra materia cerebral, sino que, en realidad, los conceptos se representan por sus rangos característicos. Y lo que ocurre es que los seres vivos se caracterizan, sobre todo, se diferencian, sobre todo, por sus rangos perceptivos, pues la cebra tiene rayas, un cadáver es amarillo, una jirafa es amarilla, un cocodilo es verde. Y, en cambio, los objetos inanimados, los artefactos, se caracterizan más por sus propiedades funcionales. Así que los animales, los seres vivos, tendrían rasgos de tipo sensorial, de tipo perceptivo, sería lo más importante. Y, en cambio, los objetos inanimados, los artefactos, los seres no vivos, tendrían características de tipo funcional. Y, entonces, las redes neuronales que representan a los animales, principalmente, estén representadas en las áreas cerebrales de carácter perceptivo, temporo-occipital, el occipital es visual, el temporal, ya sabéis que es auditivo. Y, si hay una lesión en esas regiones, pues afectaría más a los conceptos que están basados en los perceptivos. No por ser animales, sino porque sus rangos son más perceptivos. No hay una predisposición a que los animales estén en un lugar, sino que los animales tienen esa característica y, entonces, son representados en las zonas que se encargan de representar esos rangos que son perceptivos. Y, en cambio, la corteza frontoparetal está más relacionada con el o-motor, con la acción motora, sobre todo por delante de la accesibilidad de Rolando, que va a estar la corteza visual, perdón, la corteza motora primaria y la corteza motora secundaria o suplementaria, estaría más relacionada con los artefactos. Porque cuando tú piensas en un destornillador, estás pensando en una acción. Cuando piensas en un cuchillo, estás pensando en la acción que haces con ella. Cuando piensas en un bate de beigua, piensas en la acción. Y eso se representa en la corteza que está relacionada con la realización de esas acciones. Una lesión en esa región te dificultaría acceder a esos rangos y, al no acceder a esos rangos, pues, entonces, uno podría acceder a los conceptos cuyos rangos principales son de ese tipo. ¿Vale? O sea, que si os dais cuenta, esta teoría es muy parsimoniosa porque no asume que haya una predisposición genética y dice que, en realidad, los conceptos no se representan por su naturaleza, sino por los rangos que tiene, que, a su vez, pueden tener que ver con el sensorial o con el motor. Bueno, ¿esto explica todo? No, hay datos en contra. Hay pacientes que tienen déficit con los seres vivos que tienen afectación en regiones relacionadas con los sensorial y motor. Y nos encontramos también el patrón contrario. O sea, que no encaja bien, no hay correlación entre pacientes con lesiones en regiones. Ya lo hemos visto antes, desde otro punto de vista, ¿no? Puedes tener lesiones en la zona temporal occipital y no tener problemas con los seres vivos y con los artefactos, cuando no correspondería, seguro que hemos planteado aquí, ¿no? ¿Cuál es el último grupo de teorías que presentamos aquí? Siempre el último en llegar, el último invitado a llegar a la fiesta, son las teorías con ese mismo. Las redes de Donal, y aquí también están presentes. En especial, el modelo de Tyler y Moss, que son dos investigadoras que en el 2001 he publicado un artículo donde intentan ofrecer una visión lo más parsimoniosa posible, lo más sencilla posible, sin tener que afirmar que hay diferencias de rasgos sensoriales o funcionales y sin tener que afirmar que hay una predisposición genética. Ya sabéis lo que dicen las redes neuronales, que solo existe un único sistema semántico, en el que previamente no hay separación de categorías, ni funcionales, ni sensoriales, ni neuroanatómicas. Lo que ocurre es que los conceptos, aunque están distribuidos en una hema resemántica, una resemántica que tiene la potencialidad de representar cualquier cosa, lo que ocurre en esa resemántica es que aquellos conceptos que comparten más rasgos se representan justo, se representan cercanos entre sí. Y al estar cercanos entre sí, cuanto formen conglomerados más cercanos, cuanto más se parezcan, cuanto estén más cercanos en términos de proximidad semántica, más vulnerables serán a lesiones cerebrales. Entonces, eso lo que hará es que los rasgos de seres vivos, de animales, estarán más cercanos entre sí, si hay una lesión, con independencia de dónde ocurra, afectará en concreto, de manera específica, a conceptos concretos. Pero no porque estén representándose en regiones que genéticamente estén determinadas para ello, sino la forma en que los aprendemos hace que estén juntos. Porque comparten características, porque comparten rasgos. De todo tipo, de todo tipo. Rasgos visuales, rasgos auditivos, rasgos motores, lo que sea. Pero estarán más cerca. El espacio semántico será más cercano y entonces es normal que puedan tener esa idea. Pero no hay ninguna predisposición. Es simplemente por la forma en que se han ido aprendiendo y la forma en que se han ido representando. ¿Vale? Como veis, las predicciones que puedo hacer son muy similares. Pero hay una predicción en concreto que debería cumplir esta teoría y que no cumple. Y es que no suele haber deterioro en categorías específicas, como peces, aves. Y si os dais cuenta, son las que forman conglomerados que están más cerrados en sí mismos. Con lo cual, cuanto más cerrado en sí mismo esté una categoría, más vulnerable sería una lesión. Porque si una categoría está muy distribuida por la red, tendría que haber una lesión masiva para perder todos esos elementos. Pero si un espacio semántico, una categoría semántica, está representada en una zona muy cerradita, muy restringida, con que haya una pequeña lesión justo en esa zona, perderías toda la categoría. Y eso no es lo que suele encontrar. Suele afectar a categorías más amplias. Animales, seres vivos, artefactos. Y no categorías de ese nivel básico del que hablábamos, ahí no suele afectar. Y para que entendáis bien esta teoría, os muestro de ese trabajo de Tyler y Moss que publicaron en el Trends in Quality Science, una de las revistas más importantes de la psicología cognitiva, de las ciencias cognitivas. Aquí lo que hacen es una red neonal que ellas han simulado, a la que han entrenado, presentándole información sobre diversos conceptos y cómo se representan. Es una red que inicialmente no tiene ninguna estructura y simplemente presentándole esos elementos, esos conceptos, al final obtenemos esa representación. En la que podéis ver que hay una división más o menos clara entre seres vivos y seres no vivos. Y como veis además, los seres vivos forman cogollitos bastante cercanos. Y es normal, porque las aves se parecen mucho entre sí, los peces se parecen mucho entre sí, los mamíferos se parecen mucho entre sí. Que es verdad que siempre hay alguna excepción que nos choque, por eso veremos que estar rojando así. Y luego vemos que los seres no vivos en general están más dispersos, porque los artefactos se diferencian más entre sí. Incluso en herramientas, hay mucha diferencia entre un martillo y un destornillador. Hay mucha diferencia, incluso visual. Hay mucha diferencia entre una taladradora y entre una escuadra o un cartabón. Pero en cambio, como veis, hay... ¿Qué ocurre? Que estos cogollitos que vemos aquí serían muy susceptibles de que una pequeña lesión los eliminaba por completo y nos quedamos de golpe sin la categoría de aves o sin la categoría de insectos. Pero eso no es lo que ocurre. Así que como veis, no hay ninguna teoría que nos pueda explicar todos los datos que hemos encontrado hasta ahora sobre estas lesiones y este deterioro de semana. ¿Verdad?